hola hola amigos miren lo que tengo acá hoy vamos a preparar este delicioso mug cake húmedo de coco no se imaginan los ingredientes que tiene que van a hacer que esto sea una completa delicia hola amigos cómo están yo soy Lili estas recetas Lili miren lo que tengo acá una tacita una cucharita saben lo que significa eso no? 1 más 1 mug cake hoy vamos a hacer un mug cake mega bueno con todas sus palabras es un mug cake de coco correr a hacerlo si son amantes del coco esto lo van a amar y además es perfecto porque solamente te comes lo que está en esa taza y listo manitas arriba y suscríbete con la campanita que vamos a empezar ya y esta receta es fácil y mega bueno los ingredientes de este mug cake de coco te los voy a dejar en la cajita de descripción y también en mi página web vamos a comenzar agregando por acá una yema de huevo si quieres agregar el huevo completo no hay problema simplemente no lo quieres con huevo porque lo que es vegano no lo agregué la consistencia de cada uno de los mug cake ya sea con un huevo completo con solamente yema y sin huevo es completamente distinta pero las tres maneras son deliciosas quise probar agregando el huevo completo por acá tengo mantequilla derretida pero también puedo utilizar aceite de coco voy a utilizar una cucharada de mantequilla y voy a mezclar y combinar bien estos dos ingredientes antes de ir agregando los demás vamos a agregar el endulzante ya sabes que a mí me gusta utilizar monk fruit utilizaré una cucharada y media de endulzante puedes utilizar el endulzante que tengas en casa no te preocupes y vamos a ir mezclando de una vez antes de agregar más ingredientes recuerda que también lo puedes mezclar todo en la tacita pero luego lo mezclo acá para que se vea mucho más visible para ustedes porque ya ven que mi taza es como muy honda entonces cuando lo hago aquí como que ustedes no lo ven muy bien bueno voy a mezclar ahora bien el endulzante para continuar agregando los ingredientes líquidos leche de coco preferiblemente pero puedes utilizar la leche que tengas en casa aquí vamos a agregar dos cucharadas de leche y también vamos a agregar una cucharadita de extracto de vainilla y voy combinando todo coco rallado puedes utilizar coco natural pero también coco rallado lo importante es que lo compres sin azúcar vas a agregar aproximadamente un cuarto de taza de coco rallado inclusive puedes agregar más o menos todo depende de la cantidad de coco que quieras en el sabor de tu moque pero bueno este es el protagonista de aquí canela a mí me gusta agregarle una cucharada de canela pero agrégasela al gusto harina de avena pero puedes utilizar cualquier harina son tres cucharadas de harina de avena polvo de hornear pita de sal esto es un clásico en todos mis postres y lo que se está convirtiendo en un clásico es esto por supuesto es opcional un chorrito de ron ahora combino todo muy bien que se mezclen todos estos sabores lo pasamos a la casita y viene mi amiga la aprovechadora que me va a ayudar a que no quede absolutamente nada en ese bol listo ahora voy a agregar un poquito más de coco y ya me lo va a llevar para cocinar con un poquito de canela y nos vamos a microondas 40 segundos a un minuto dependiendo de la rapidez de tu microondas 40 o 45 segundos es suficiente para que te quede húmedo sin que quede crudo miren esto está delicioso pero uno de mis postres favoritos que además tengo años que no pruebo es el bienmesado venezolano el bienmesado venezolano es una torta húmeda con mucho sabor a coco pero además tiene un ingrediente secreto y yo se lo voy a agregar aquí saben cuál es el ingrediente secreto el ron vamos a convertirlo en bienmesado colocando dos cucharadas de leche una cucharada de endulzante una cucharadita de coco rallado una cucharadita de canela y un chorrito de ron esto lo vamos a mezclar y lo vamos a convertir en nuestra leche que va a condimentar nuestro bienmesado con la ayuda de un palito voy a convertir esto en varios agujeritos o le voy a abrir muchos huequitos y luego voy a verter la mezcla de bienmesado que acabo de preparar que huele deliciosa espero un ratito antes de comerlo para que todos los jugos se absorban en el mug cake miren lo que es este mug cake es una torta húmeda muy parecida al bienmesado venezolano si no lo has probado esta es la mejor manera de hacerlo obviamente si no quieres el ron no tienes que colocarlo pero si quieres probar un verdadero bienmesado venezolano trata este mug cake porque te va a encantar bueno llegó la mejor parte de estos vídeos que es cuando yo pruebo esta ricura te recomiendo que hagas esto y si eres venezolano y has probado y me sabe esto es lo más cercano a un postre rápido que vas a probar de un bienmesado mug cake borracho de coco si después de esto comenzas así disparate ya saben que es efecto del rum o yo soy una borracha o esto está buenísimo uno de los mejores mug cake que he hecho así que tiene que probarlo ya mega bueno si no te quieres perder la próxima receta de mug cake loco que tengo para ti suscríbete a mi canal y recuerda dejarme tus manitas arriba y si puedes comparte también este vídeo para que más personas prueben esta recura visita mi página web recetaslily.com y suscríbete que todos los martes envíe un newsletter que te va a encantar si quieres apoyar este canal puedes ir a mi tienda en mi página web o también puedes comprar cualquiera de los productos de la colección de avocado lover que he creado para ti revísalos gracias por ver este vídeo por favor coméntame cuál es el próximo sabor que quieres que hagamos en un mug cake y nos vemos en el próximo vídeo bye